Hola, soy Erika del Carmen Sevilla García, ingeniera industrial, profesora del Decanato de Ingenierías en UPAEP y Project Manager del Aztec Saturno, primer nanosatélite mexicano desplegado desde la Estación Espacial Internacional. A través de este video me gustaría resaltar la importancia de que más jóvenes de nuestro país se involucren en áreas relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Por ello es importante difundir en diferentes medios actividades que despierten su interés tal como lo es la Semana Mundial del Espacio, en la cual se desarrollan todo tipo de actividades alrededor del mundo con el objetivo de promover la divulgación científica en temas espaciales, además de inspirar a los estudiantes. Para celebrar en México, la Agencia Espacial Mexicana ofrece por primera vez el Congreso Nacional de Actividades Espaciales, donde tendrán acceso a escuchar conferencias y paneles con expertos. Si tú quieres conocer qué está haciendo nuestro país en temas relacionados con el espacio, no te lo puedes perder este próximo 7, 8 y 9 de octubre. Para más información, consulta la página de la Agencia Espacial Mexicana. Gracias. 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 Gracias.